La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de Comunicidad de República García y Comunicidad de la República García y Comunicidad de la República García y Comunicidad de la República García. O sea, ¿en cuándo veníamos? Venía a las dos de la venta. Quiere ser que se den de vuelta. Que se den de vuelta. Porque la respuesta no solamente es para nosotros, sino también es para la gente que me sentiste de una buena acción con el poder y con el voto propio. Esto sería defender y dar la pena. Pero yo no entiendo, pero yo no entiendo ninguna parte de acuerdo. Yo creo que si yo, seguramente, se den de vuelta a la gente, pero la gente no está así. ¿Qué está diciendo el Concejal de Senado? ¿Qué está diciendo? Yo creo que el señor Concesito tiene que pedirle que voten, activadamente, todas las sociedades que existen y para que se den de vuelta, porque así mismo, uno o dos veces el Concejal Antieva entregó una zona que se analizase, en ese favor de la organización, no está, no está. Nada más sobre el SIN. Y se trata de en la Jornada, de la Jornada, de la Jornada, de las expresas votaciones, más nociones, de los problemas. No lo puede caer en este casco, y lo bueno sería que guarda para el lado de la calle y que el compañero no diga para la nación. Y por eso estamos con él, que ha caído para la nación, que la cree, que la apalda, porque es imposible. Es imposible decir que otros vivís diariamente, pero la esquina de su casa es imposible.